Como un acuerdo de asamblea, este 11 de mayo del 2023, nuevamente salimos a marchar por una solución pronta a nuestro conflicto. Esta ocasión, marchamos de Antonio Caso número 45 hacia la Secretaría de Gobernación. ¡Helme! 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 Vamos a escuchar la información derivada de esta reunión aquí en Gobernación por parte del único Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, mi compañero Martín Esparza Flores. ¡Nuro! 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 Bien, compañeras y compañeros, queremos mencionarles que hemos... nos han recibido aquí en la Secretaría de Gobernación. Entró una comisión del Comité Central. Es importante que a partir de esta jornada de lucha del 11 de mayo del 2023 como parte de los acuerdos de nuestra Asamblea General que vamos a continuar movilizándonos hasta que haya una respuesta por parte del gobierno. Categórico los funcionarios de la Secretaría de Gobernación dicen si estamos en esta mesa es por el memorándum de entendimiento. Y hay que explicarlo bien compañeros, después de toda la lucha legal, jurídica, política ¿qué fue lo que hicieron los ministros de la Corte? Avalar lo que hizo el espurio de Calderón en el 2009 sepultar los derechos de los trabajadores cuando ganamos la sustitución patronal que hicieron los ministros de la Corte el 30 de enero del 2013 revocar el amparo que nos regresaba a trabajar compañeros. Y hoy los ministros de la Corte se rasgan las vestiduras diciendo que están ellos para defender la Constitución y las leyes y los derechos humanos. Y todavía ahí está ese ministro Luis María Aguilar Morales que fue el ministro ponente para revocarnos el amparo el 30 de enero del 2013 por eso creo que sí también hace falta una reforma al Poder Judicial porque todavía hay ministros de la Corte que fueron nombrados por el espurio de Calderón para donde creen que van a resolver cada asunto en favor a esos grupos políticos y económicos hay que quitar a la Suprema ¿dónde están ministros como Lainez? ¿saben quién lo nombró, lo propuso el Senado? Peña Nieto por eso siempre han resuelto las sentencias en contra de los derechos de los trabajadores en contra de los derechos del pueblo de México por eso estamos aquí en gobernación ya no había nada que hacer después del 30 de enero del 2013 la asamblea del sindicato que dijo no queremos liquidaciones, queremos trabajar fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuimos a la Organización Internacional del Trabajo y al final en dos renglones esos organismos dijeron no hay elementos para revisar si hubo violaciones a los derechos humanos laborales de los trabajadores del sindicato mexicano electricistas ¿qué hicimos por acuerdo de asamblea de febrero del 2013 camaradas? continuar con nuestra lucha política no estuvimos aquí en esta avenida y en la otra, ¿cuántos meses estuvimos? más de 44 días y arrancamos el memorándum de entendimiento y hoy lo dejamos categórico en la mesa de que el conflicto nuestro no es un conflicto ya de carácter jurídico ni político, digo económico si es un tema de carácter político y tienen que resolverlo ¿acompañamos nosotros o no a López Obrador desde el 2005? sí ¿fuimos con él o no en el 2006? sí ¿fuimos 2012, 2018 o no compañero? sí y lo hemos dicho ahí adentro ustedes ya son gobierno y andábamos juntos en las calles ¿quién le puso la luz al plantón del Zócalo a la fuente de Pélex? ¡el ESMÉ! ¡el ESMÉ! lo dijimos y alguien sabe lo que ha luchado el ESMÉ al lado del gobierno para cambiar las condiciones en este país son los funcionarios que están aquí ellos ya son gobierno y nosotros seguimos en la calle ¿dónde estuvieron aquellos secretarios generales? el 11 de octubre del 2009, camaradas ¿cuándo los vimos? andaban en las regiones diciéndole a la gente que se fuera a liquidar que ya no había qué hacer que esto ya se iba a acabar y promovieron demandas ante la Junta Federal para que fueran a demandar ante la Junta la disolución de nuestro sindicato ya se estaban frotando las manos algunos se estaban haciendo cuentas de cuánto vale el edificio de insurgentes de Antonio Caso de cuánto valen deportivas, capozalco y todo lo demás y algunos decían nos va a tocar de a un millón de pesos nada más que 16.599 trabajadores con el respaldo de nuestras familias con el respaldo de los jubilados de los usuarios de la NUE es que el sindicato mexicano de electricistas está más vivo que nunca, camarada hay que dejarlo claro y le han intentado los procesos electorales 2019 perdieron en las urnas la planilla perdieron la del 2020 se fueron a demandar la nulidad a las juntas salió el auto a favor del ESME, camarada se fueron a los tribunales les acaban de dar, como dicen los abogados les dieron palo y aquí categóricamente lo hemos dejado claro no es un conflicto interno en el ESME hay un padrón ya de los miembros activos del sindicato con toma de nota de ese padrón en la Secretaría del Trabajo hay un padrón de jubilados que en el caso del estatuto todos los jubilados tienen su vigencia de derechos a partir de sus obligaciones con el estatuto todos los de renta vitalicia tienen sus derechos pero a partir del respeto al estatuto, camarada y hoy acá en el gobierno hay que ubicar perfectamente el escenario dentro del gobierno no alcanzan a comprender funcionarios que ya son gobierno y siguen de activistas y lo dijo un funcionario aquí adentro es que acá también nosotros tenemos porros dentro del gobierno acá en el ESME los porros ya se fueron camaradas aquí todos somos miembros activos del glorioso sindicato mexicano de electricistas camaradas les guste o no los que se fueron ya se fueron por eso la importancia de continuar con la actividad permanente y lo dijimos categóricamente ¿por qué firmamos el memorándum de entendimiento? porque nos plantamos aquí en gobernación porque el acuerdo de la asamblea es que queremos trabajar y logramos recuperar parcialmente una parte de lo que nos quitó el espurio de Calderón ¿qué recuperamos? las plantas de generación hidroeléctricas y Jorge Luque las fábricas y los talleres con los bienes y muebles que es patrimonio de todos pero también están pendientes y así lo explicamos y están los documentos los puso en la mesa Israel compañero Miguel y compañero Fernando aquí está el memorándum que dice que en tanto no cumple el gobierno federal los puntos del memorándum está obligado el gobierno a mantener la atención médica de todos los compañeros y así lo dice hubo otro funcionario que hace unos meses estuvo aquí ahora está en el INSS y les dijo también en la mesa si nos tardamos más en resolverle al ESMED vamos a tener que seguir pagando la atención médica y hoy ¿cuál fue la posición nuestra? ya resuelvan ya está revisado el memorándum de entendimiento por la Auditoría Superior de la Federación ¿qué observaciones hicieron? una observación a la Secretaría de Energía dijeron el memorándum le está bien pero hay que cumplir ¿y quiénes tienen que cumplir? la Secretaría de Energía tiene que cumplir la Secretaría del Trabajo tiene que cumplir antes era el SAE ahora es el INDEP tiene que cumplir la Secretaría de Hacienda y Gobernación tiene que coadyuvar a que esto se avance el día de hoy el acuerdo y el compromiso de Gobernación en la minuta que se va a firmar ellos se llevan el compromiso de resolver de una vez por toda la atención médica de todos los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas en resistencia camarada lo que nos interesa a nosotros son dos cosas inmediatas el seguro social y el trabajo camarada el trabajo para los compañeros que se quedaron y además el trabajo para compañeros que ya no van a poder trabajar por su edad o estado de salud pero ya estamos afiliando a los hijos de los jubilados a los hijos de los trabajadores que serán el futuro de este gran sindicato mexicano de electricistas los que ya se fueron ya se fueron camarada estamos luchando por los actuales y los que vienen esos dos temas se quedaron en la mesa y algo muy importante desde Gobernación se va a gestionar la audiencia con el presidente de la república estas están en la mesa no quieren memorándum de entendimiento pues simplemente es contrato colectivo en nuestra zona y materia de trabajo dentro de la Comisión Federal de Electricidad aquí hay abogados que dice la ley puede estar en una empresa uno dos o más sindicatos y el trabajador tiene el derecho de afiliarse o no afiliarse a un sindicato eso ya está en la ley camarada por eso nosotros tenemos que continuar con nuestras acciones y movilizaciones y lo dejamos claro hoy en tanto no resuelve los pendientes con el ESME vamos a continuar en la movilización compañeros y alguien que es responsable de nuestro caso es la Secretaría de Energía Energía es cabeza del sector Energía a través de la Subsecretaría de Energía publicaron las bases de desincorporación de luz y fuerza del centro Energía forma parte de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento para otorgar los recursos necesarios para el conflicto del ESME camaradas sabemos que hoy Rocío Nale tiene la enmienda de sacar adelante la refinería de Dos Bocas o la refinería Olmeca en Tabasco pero hay más funcionarios en la Secretaría de Energía que tienen facultades para eso por lo tanto hay un compromiso muy claro el día de hoy nos van a entregar la minuta para firmarla pero queremos decirlo categóricamente y no vamos a decir quién estuvo porque si no hay golondrinas en el alambre pero hubo personal de alto nivel para tomar decisiones en favor del glorioso sindicato mexicano de electricistas camaradas por eso nuestro reconocimiento a los compañeros jubilados que llegaron muy temprano a nuestros compañeros de las hermanas divisiones que hicieron el esfuerzo a los departamentos de la Ciudad de México y zona metropolitana a las familias de nuestros camaradas pero sobre todo también el respaldo natural y legítimo de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica el ESME y ANUE unidos vencerán ESME ANUE unidos vencerán ESME ANUE unidos vencerán que viva el sindicato mexicano de electricistas que viva la nueva central de trabajadores que viva la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores que viva la ANUE que viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias camaradas viva el sindicato mexicano de electricistas